Multiservicios Digitales en Copiadoras Slava Te presentamos esta copiadora Toshiba Studio 203 SD comprobando que es un equipo para volumen Aquí podemos ver todo el trabajo que ha sacado y que sigue sacando No es un equipo muy lento, no es un equipo muy rápido Aquí ya podemos ver que entrega las copias por juegos Ahí se ve, las está entregando por juegos Aquí podemos ver la cantidad de juegos que ya lleva Y los que continúa sacando Es un equipo para volumen Un pedido especial de engargolados Los cuales estamos con un cliente compartiéndote este video Para que nos demos cuenta Que es un equipo de volumen Ya llevamos 3 horas trabajando sin parar El equipo Una copiadora carta, oficio El cristal es para tamaño carta Es para tamaño oficio Que caben los dos tamaños Tiene alimentador de originales Ahorita lo que está haciendo es imprimir Ya que la tenemos conectada Como podemos ver aquí La tenemos conectada como impresora Y seguimos sacando los juegos Copiadora, alto volumen Toshiba Studio 203 SD 20 copias por minuto Copias carta, oficio, reducción, ampliación Copia duplex automáticamente Separa juegos Tiene conectividad como impresora Además de ser escáner y copiadora Cuenta con una bandeja frontal La cual vemos aquí Señalada en esta parte verde Y también trae su bandeja lateral Que es este bypass Aquí lo vamos a poder ver Su bandeja lateral Para hojas oficio Cualquiera de las dos bandejas Se adaptan a cualquier tamaño Desde media carta Hasta tamaño oficio Aquí servicios digitales en copiadoras Ofreciéndote alternativas Para facilitarte el arte del copiador Llamar al 5519-655-584 5519-655-584 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!